Poco gastar, menos le gustaba trabajar. Echando cuentas, llegamos a la conclusión de que había trabajado par de días en su vida. ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Jesús! ¡Jesús! Había subido a la marea y cocinó paellas. Eso. Y la encontré porque se estaba, me montaba la paellera a agarrar. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llama! 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 ¡Llama Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche nuevo o sí? Resita, ¿no? Me han dicho que te diga Resita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¡Oh my God! ¡Wow! ¡Oh my God!